Unidades especiales del bloque de búsqueda de la Policía Nacional llegaron hasta el cantón Pichincha en la provincia de Manaví para lograr la captura de un ciudadano que era requerido por la justicia por el doble asesinato registrado en el año 2017. El detenido responde a los nombres de José Gabriel BL, ecuatoriano de 52 años de edad, quien registra boleta de detención por el delito de asesinato. El allanamiento se realizó en horas de la madrugada de este viernes 13 en una zona montañosa donde el sospechoso permaneció escondido por casi cinco años luego de cometer el crimen. Se le estuvo siguiendo, realizando métodos de investigación, búsqueda y localización dentro de una vivienda rústica en la cual él vivía de una tienda. Según la información policial, el crimen ocurrió en el sitio San Vicente, entrada a la Mocora del Cantón 24 de Mayo, donde el personal de la Dinased realizó el levantamiento de los cadáveres de un hombre identificado como César Tubailor de 58 años de edad y la segunda víctima, identificada como Cecilia Reyes Segovia de 34 años, quien presentaba heridas similares a las producidas por el paso de proyectil de arma de fuego. El sospechoso de este doble crimen era considerado como el quinto más buscado de la lista de violencia de géneros y fue entregado a las autoridades competentes en la provincia de Manaví, informó Marcelo Ruiz.